A pesar de que llevamos semanas y semanas recibiendo solo malas noticias, finalmente se alcanza a ver una luz al final del túnel. Se estima que más del 50% del mundo vive al día, por lo que para algunos quedarnos en casa no es ni siquiera una posibilidad que podemos imaginar. El coronavirus acaba con vidas, pero el hambre también. Así que para ayudar a mitigar el problema del hambre, un grupo de empresarios se ha unido para comenzar a repartir toneladas de alimentos. Lo que estás a punto de ver nos podría ayudar a soportar el resto de la cuarentena. Esto está pasando con empresarios de Quintana Roo. Así que por favor ayúdanos a compartir este video para que más empresarios, no solo en México, sino en todo el mundo, se unan a este movimiento y repitan la misma acción. Este es el momento para demostrar de qué estamos hechos. Y que unidos somos capaces de vencer cualquier obstáculo o superar cualquier prueba. Hola amigas y amigos, les habla Luis Alegre. Estamos de camino atrás de nosotros. Viene el primer cargamento de las 6 toneladas, las primeras 6 toneladas de 15 que ya tenemos, que van de camino. Son toneladas de frijol y de maíz que estamos entregando en las instalaciones de Caritas. Próximamente estaremos llegando para hacer la primera entrega y esto va a ayudar a mitigar el hambre. Súmate a este programa de Echemos de los Kilos por Quintana Roo, que estamos haciendo entre todos. Así como nos han apoyado cuando estuvimos en la caravana de la Constitución, estoy muy agradecido con toda la sociedad que nos ayuda a mitigar el hambre. Hay que ayudar al prójimo. Entonces, súmense al programa de Echemos de los Kilos por Quintana Roo. Muchas gracias. Es cierto, el coronavirus nos ha mostrado una realidad que nunca habíamos visto. Pero también nos ha demostrado que como seres humanos tenemos la virtud de poder adaptarnos. Ya que haciendo pequeños esfuerzos, como lo es el quedarnos en casa, podemos salvar miles de vidas. Es hoy cuando debemos hacer frente a nuestra responsabilidad, nuestra obligación con los que menos tienen, con los ancianos, los desempleados, con quienes están desamparados. Es momento de ayudar y honrar a los verdaderos héroes de esta guerra. Los médicos y enfermeras que todos los días salen de su casa arriesgando su vida para luchar por nosotros. Necesitamos muchas más buenas acciones, acciones como estas. Necesitamos más actos de hermandad y empatía. Hoy más que nunca debemos ser solidarios con el prójimo. Necesitamos humanidad. Necesitamos cuidarnos los unos a los otros y entender que todos somos iguales. Por favor, comparte este video para motivar a que más empresarios en todo el mundo repitan esta acción. Y si tú que estás viendo este video también tienes la oportunidad de ayudar a otros, no lo pienses más y hazlo. No esperes a ver gente perdiendo la vida para dar lo que en este momento tienes la posibilidad de compartir con los demás. Si eres uno de los afortunados que pudo quedarse en casa teniendo pan en su mesa, agradece por ello. Reza por aquellos que no tienen la misma bendición y enséñales a tus hijos esta valiosa lección. Tus acciones hoy son el reflejo de su mañana. Recuerda, la mejor forma de enseñar es con el ejemplo. Dale like a este video y compártelo con todos tus amigos si tú también crees que con buenas acciones podemos cambiar al mundo. Yo soy Pau Castillo y nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.